Adiós muchachos, comuneros de mi vida, barra querida, en altos tiempos me toca a mi hoy emprenderla y nada, te voy a dejarme de muy buena muchachada, adiós muchachos, me voy inmersino, contra el destino, date la tala, se terminaron para mi todas las barras, mi cuerpo enfermo no resisten más, acuden a mi mente, recuerdos de otros tiempos, de los pelos momentos y antañan de fronter, cerquita de mi madre, santa bellita, y de mi novencita, que tantito la trae, nos canta ser hermosa, más linda, prontiosa, el quebrioso de amor, la de mi corazón, más el sueño celoso, de sus encantos, hundiéndome en la doce, la me voy. Adiós muchachos, comuneros de mi vida, barra querida, en altos tiempos me toca a mi hoy emprenderla y nada, te voy a dejarme de muy buena muchachada, adiós muchachos, me voy inmersino, contra el destino, date la tala, se terminaron para mi todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más.